La entrega y servicio de los policías estatales de Michoacán para tener una sociedad armoniosa y más segura fueron reconocidos por el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, durante la celebración del Día del Policía. Pronosticó que los éxitos vendrán pese a la compleja labor que realizan estos servidores públicos. Sé que los éxitos vendrán a costa de sacrificios y de entrega. Hoy por hoy no desconocemos lo que significa el servir y proteger a los demás. Sabemos que ustedes como policías llevan a cuestas una gran responsabilidad. Entendemos que su trabajo no es fácil porque tienen que afrontar y combatir lo que no funciona en la sociedad. En el Instituto Estatal de Formación Policial, en el acto que presidió el gobernador Jesús Reina García, destacó la lucha diaria de los policías para combatir los actos delictivos. Es precisamente por eso que su misión de servir a otros va más allá, luchando todos los días por preservar la convivencia familiar que tanto anhela la sociedad. Y nada ayuda más a garantizarlo que la búsqueda constante de los principios y valores que les hace ser mejores personas y mejores servidores públicos. Dijo que la profesionalización de los cuerpos estatales de seguridad se está viendo reflejada pese a las dificultades que los acechan. Que su labor de proteger a los ciudadanos cada día es de mejor manera. A pesar de los obstáculos y las dificultades que los acechan, lo realizan, reitero, cada vez mejor. Destacó el programa que arrancó el sábado para tener un contacto directo con los ciudadanos. Ayer fue puesto en operación el agrupamiento de proximidad social con el que se busca tener contacto efectivo con la ciudadanía, enfocado a la solución de sus problemas en materia de seguridad. Este, dijo, será un programa fundamental para que la sociedad recobre la confianza en sus policías. Sin duda alguna, este programa será determinante para recobrar la confianza de la población hacia la institución y mucho abonará en nuestra tarea diaria. Destacó que pese a las dificultades económicas, hay un compromiso ineludible con los policías para apoyarlos en su alta responsabilidad. Por eso, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Sabemos que nunca será suficiente, pero comprendemos también que no hay política ni estrategia de seguridad que valga si no hay policías bien capacitados y equipados que lo sustenten. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez